por estos datos y nosotros ahora vamos a tener trabajo en vivo y en directo. Dicen que es una de las esquinas más visitadas en lo que va de la jornada. E imagínense que van a encontrar productos con hasta el 60% de descuento. Esto es imperdible. La verdad que sí. Sara Valenzuela, ¿dónde estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Sol. Asimismo me encuentro en el mercado de Abasto Norte, en la esquina de los descuentos de Alex S.A. Asimismo, como decías, CELANCH, podés encontrar a partir, o sea, hasta 60% de descuento, desde 30% de descuento. Precios de liquidación por apertura de local, Marcelo, Sol. Así que nosotros apenas nos enteramos, vinimos corriendo hasta acá para conocer justamente cuáles son estas ofertas que nos tiene Alex S.A. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, como mencionabas, hemos habilitado una nueva sucursal en el Abasto Norte, aquí en el Limpio. Bueno, y le esperamos a todo el público que venga y aproveche y que conozca esta nueva sucursal. Esta sucursal es muy especial para nosotros porque la denominamos la esquina de las ofertas, como ya mencionabas, en esta sucursal. No solo por apertura, sino que todo el año van a encontrar productos con increíbles descuentos que van desde el 30% hasta el 60% de descuentos. Van a encontrar productos como electrodomésticos, muebles para todas las partes del hogar, para habitación, para dormitorio, para oficina. Bueno, como pueden ver, también tenemos todos nuestros modelos de motos. Inclusive tenemos enfrente la exhibición de nuestros camiones utilitarios, tanto de 2 y 4 toneladas, en sus presentaciones con furgón y sin furgón. Realmente es nuestra sucursal. Es la primera tienda de outlet que estamos lanzando. Y bueno, estamos muy contentos desde la quincena de junio que estamos habilitados. Y ya desde entonces hemos recibido la visita de muchos clientes. Tenemos mucha aceptación y estamos bastante contentos. Y también invitamos a todas que vengan y que conozcan esta nueva sucursal. Quiero mostrarles algo, Marcelo Sol. Algo muy importante para que vean, en realidad, que no miento. Reservado, dice. Esta moto súper linda ya está reservada, por ejemplo. Y hay uno de los camiones utilitarios que nos comentaban también que ya está vendido. O sea, están en exhibición hace casi 20 días que están aquí porque es de la quincena que empezaron los trabajos. Y así mismo también empezó a venir la gente a comprar. Y miren, ya inclusive hay uno que tiene chapa. Chapa del Mercosur, por cierto. Ya bastante actualizado. Para que no digan que nosotros le mentimos, señora, señor. Hay de todo aquí. Estamos viendo también porque se va cargando el stock. Un stock bastante importante. Y vemos equipos de gimnasia. Vemos también varias cocinas electrodomésticos. Entonces, comentanos más o menos cuáles son los productos más pedidos. ¿Son en sí las motos o son también los electrodomésticos y los muebles? No, la verdad que por la ubicación estamos en el mercado de abasto. Tenemos la visita de muchos comerciantes que a la vez que vienen a abastecer sus despensas, sus mini super, aprovechan y ya llevan complementos para su negocio. Realmente están saliendo muchos los electrodomésticos, los congeladores, los biciculers, también equipos de gimnasia, los televisores. Te digo, le invito a la gente que venga acá, aproveche, que siempre estamos rabasteciendo, como vos decís. Estamos ahora, por ejemplo, montando la línea de muebles para que vengan y puedan ya verlo todo montado, como puede quedar en su hogar. Estamos recibiendo constantemente. Ahora estamos recibiendo también una partida de somieres. Así que todo, todos los productos que tenemos aquí en la sucursal tienen muy buena aceptación y lo importante que quiero recalcar es que con buenísimos precios, estos precios no lo van a encontrar en ninguna otra sucursal. De hecho, que en el mercado no van a encontrar este nivel de precios. Las motos, por ejemplo, que vos observás acá están prácticamente a mitad de precio. Así que vengan, aprovechen las ofertas como mostraban recién. Ya las motos que nosotros vendemos ya salen con los documentos, con las chapas. Hemos hecho un esfuerzo increíble en este mes de junio. Ya todos nuestros vehículos salen con la chapa de Mercosur. Hemos actualizado todas las unidades para que estén nuestros clientes con la mejor calidad y los mejores servicios. Increíble, Sol, Marcelo, también va llegando. Como nos mencionaban, varios omiers están montando la parte de muebles para que apenas llegue la gente ya pueda ver cómo va a quedar en su casa, cómo se ve. Entonces, realmente, esta es la esquina de los descuentos de Alex S.A. y es imperdible. Parada obligatoria en el mercado de abasto. Genial, realmente, Sara, lo que nos estás mostrando. Y una cosita, un detalle no menor. Pregúntale ahí a la compañera de Alex S.A. ¿Cuál es el horario de atención que tienen? Si atienden hasta bien entrada la noche, me voy a traer una moto nuevita también, por favor. ¿Sí? Claro, sí. Le vamos a consultar también un dato muy importante. El horario de atención, los días, los clientes, desde qué hora hasta qué hora pueden acercarse y también justamente los días. Sí, estamos en esta sucursal de mercado de abasto. Estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 y media y los sábados estamos de 7 de la mañana a 4 y media. Así que nos pueden visitar de lunes a sábado sin problema. Estamos atendiendo también. Pueden llamar a nuestro call center, que es el 236-7000, en caso de que tengan consultas, o los pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram o nuestra página web, que es www.alexsa.com.p Todo completo, compañeros, para hacer una compra eficiente y por sobre todo a muy, muy buenos precios. Vamos a estar aprovechando. Muchísimas gracias, Sara, y a toda la gente de Alex, que nos invita a esta esquina de las ofertas.